Música Podemos felicitar a las irunesas e irunesas en este día grande de San Marcial y desearles que pasen una fiesta paritaria, solidaria y en la que todo el mundo se lo pueda pasar muy bien porque después de 21 años todavía esta fiesta no se puede celebrar en pie de igualdad. Por eso queremos llamar la atención a los poderes públicos que no reciben a las compañías en las que participan hombres y mujeres de manera igual y queremos preguntar dónde está el alcalde de Irún, dónde está el diputado general de Guipúzcoa, dónde está el Endakari Urkullu en el día de hoy. Aplaudimos a las personas que han trabajado todo el año para que esta fiesta sea igualitaria y para que hombres y mujeres puedan disfrutar de ella hoy un año más. Música ¡Gracias!